Toda la semana, ellos dejan volar la imaginación de las mujeres y despiertan fantasías románticas en la pantalla, rompiendo la rutina y demostrando que con amor todo es posible. Sexys, seductores y capaces de enamorar con un solo beso, ellos son... Galanes de Novela. Dueño de unos ojos celestes que parecen tener luz propia y un cuerpo dorado casi perfecto, Carlos Ponce, actor, modelo y cantante, participó en numerosas novelas y series americanas mientras que en Cada Mañana responde al pedido de amor más dulce en Dame Chocolate. Yo te escogí a ti, mi príncipe. Dame mi amor chocolate, te la agridulce en tus labios, que a pesar de ser tan sabios, no conocen de debate. Erick Elías, con tan solo 28 años, fue elegido en los Estados Unidos como uno de los cinco solteros más sexys y hombre cósmico. Fue gitano en la novela El Zorro y cada tarde en la piel de Nicolás, convierte la pasión en una verdadera tormenta en el paraíso. Podría hacerte tan feliz esta noche si tú quisieras. Eduardo Yáñez, mexicano en cuerpo y alma, con su amplia sonrisa que parece abarcarlo e iluminarlo todo, hace pocos días dejó a sus fans destilando amor, pero solo para regresar junto a los no menos guapos Jorge Salinas y Pablo Montero, los hermanos Reyes en una nueva versión de Pasión de Gavilanes que despierta fuego en la sangre. Desde Brasil llega Tiago Lacerda, fue vendedor de ropa como Pablo Echari, estudió administración de empresas, pero con sus ojos azules y su cuerpo desbordante de sensualidad, los llevaron a convertirse en galán de novelas. Cada tarde como Mateo, compite por el amor de Juliana con Marcello Anthony, en una Terra Nostra. Yo son lo contento con mi labor. Yo son lo contenta de que estés contento. Mauricio Oshman, actor de teatro y televisión, y con cara de niño eterno, conquistador y aventurero, se abre paso entre los galanes de novela con una combinación perfecta entre sexy y divertido. Enamorado en la ficción de una mujer 18 años mayor que él, lucha contra los imposibles por el amor de Victoria. Nunca nadie me había hecho sentir como me sentían. Gracias a ti por permitirme hacerte feliz. Eduardo Moscovich es galán de tiempo completo, alto y sensual, de mirada profunda, ama surfear, jugar al fútbol, volar en Aladelta y pilotear helicópteros. Conquistó a las argentinas en busca de su alma gemela. Y cada noche, como el indomable Petrucchio, vive el más apasionado y divertido romance entre el clavel y la rosa. Nicolás Rincón, colombiano de nacimiento y dulce y encantador por naturaleza, estudió cine en New York, hizo teatro en la misma ciudad y fue elogiado por el New York Times. Ahora cada noche seduce a su suegra, esperando por el amor de su ambiciosa novia Catalina, que anda por la vida convencida de que, sin tetas, no hay paraíso. Esto es porque no ha querido que los dos hagamos cositas ricas, ¿sabes? Altos, rubios, morenos, sexys, seductores, tiernos e indomables. Los galanes de novela estuvieron en tendencia.